...911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro, 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Listo, listos, listos, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo segmento en Solo Negocios Radio, siendo las 4.17 de la tarde en estos momentos y estamos transmitiendo a través de Radio Mexicana, el 1300 AM, así como por las redes sociales, las redes sociales, la página de Facebook de el 1300 AM Radio Mexicana, la página de Conafi o la página de Solo Negocios Radio, pues aquí nos van a poder escuchar durante esta hora. Y además, pues bueno, esta plática se queda aquí grabado. Si en un futuro les interesa volver a escuchar este tema o algo, pues me daría un gusto que ahí nos puedan volver a repetir la transmisión. O también, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún tema que quieran que yo platique en uno de los programas, con mucho gusto lo puedo tocar en los siguientes programas, alguna duda, algún problema fiscal, qué es lo que lo puede estar haciendo, o en ese también lo podemos platicar un poquito por aquí. Y esa es la idea, ¿no? Que nos estén escuchando, pero que tengamos un poco de retroalimentación entre quienes me escuchan. A veces yo digo, esto es un monólogo, le estoy hablando aquí a la ciudad nada más, al aire, pero luego gracias a quienes me encuentro por ahí y me dicen, oye, te escuché en el programa, este tema que hablaste me sirvió, inclusive se han acercado a la oficina buscando algún servicio, pues es un gusto poder ayudarles, sobre todo en sus negocios, que esa es la idea de este programa, que nosotros podamos transmitir alguna situación, algún evento, alguna información que les sirva para sus negocios. Y así es por eso que estamos platicando hoy, que es el 25 aniversario del SAT, de los servicios de administración tributaria, y les comentaba que hay varias áreas dentro del SAT. Una de esas áreas es la de servicios al contribuyente, que es donde estamos acudiendo últimamente a tramitar nuestra firma electrónica. Muchos ahorita, muchos contribuyentes solamente van a solicitar una constancia de situación fiscal, que es la que les dice cómo están dados de alta, con qué domicilio, con qué obligaciones. Y vuelvo a hacer el paréntesis, las obligaciones fiscales es la forma en que nosotros pagamos impuestos, es decir, yo tengo la obligación de pagar impuestos sobre la renta, pero también tengo la obligación de pagar IVA. Y si pago impuestos sobre la renta, ¿cómo? Ah, pues lo pago como actividad empresarial, lo pago como sueldos y salarios, es decir, soy empleado de alguien, o lo pago como arrendamiento, o lo pago con el régimen simplificado, el régimen de incorporación fiscal, o régimen simplificado, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias formas de pagar los impuestos, por eso es importante conocer nuestra constancia, nuestra constancia de situación fiscal. Esta se tramita, obviamente, en la página de servicio, en la, perdón, en el área del SAT de Servicio al Contribuyente. ¿Dónde está ubicada? Bueno, pues aquí está enfrente del Centro Comercial de las Misiones, ahí en la Teófilo Borunda, atrás del Centro Comercial que está ahí, entre el hotel y el Centro Comercial, ahí entra uno por el estacionamiento, literalmente el SAT quedó atrás del Centro Comercial, quedó, no está sobre una vía pública, no lo vemos desde la calle, está escondido el SAT, no hay como acechando, como tránsito escondido, ¿no? A ver quién pasa a exceso de velocidad, bueno, o sea, si está el SAT ahí escondido, son unas instalaciones cómodas, tienen algunos años, pocos, que se cambiaron para allá. Y les decía yo hace rato que prácticamente todos los mayores de edad tenemos que conocerlas. ¿Por qué? Porque miren, tenemos por ley a partir de este año que tener nuestra, registrarnos en el SAT, estar activos como contribuyentes y tener nuestra firma electrónica. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades que hacemos en nuestra vida diaria que pueden ser sujetos de fiscalización por la autoridad, que pueden ser sujetos de pago de algún impuesto, como por ejemplo vender nuestro carro, ¿sí? Si yo vendo mi carro, yo tengo que informarle al SAT, que no lo hacemos porque nunca nos lo han pedido, etcétera, esa es otra cosa, pero se supone que lo debemos de hacer. Yo aquí, de manera muy personal, no estoy de acuerdo con algunas cosas, porque se supone que el SAT fiscaliza la actividad comercial, y la actividad comercial es la que se recurre cotidianamente como una forma de vida, como una forma de obtener negocios. Si yo, de manera personal, vendo mi vehículo, pues no tendría por qué facturarlo y besarle al SAT. Al final de cuentas, ya no tengo el vehículo, ahora tengo dinero. Pero dice el SAT, sí, pero si en ese cambio entre el vehículo y el dinero que entregaron, ganaste según sus criterios, tú me tienes que pagar impuesto, no importa lo que te dediques, suelda, sueldo, salario, o lo que sea. Entonces, son de las cosas que yo creo que el SAT o la autoridad fiscal ha ido más allá de lo que debería de ser sus facultades, ¿no? Esa búsqueda de agarrar al contribuyente cautivo. Si ahorita nosotros le vendemos un vehículo en una agencia, en un lote de carros, aunque sea un lote de carros usado, nos van a obligar a facturar ese vehículo. El SAT da algunas facilidades. Dice, ok, si tú no lo puedes facturar porque tú no estás registrado con una actividad empresarial o con una actividad que factura, que tú no estás habilitado para emitir una factura, no te preocupes. El SAT publicual tiene algunas reglas para que yo, comprador, que me dedico a comprar carros, yo voy a emitir una factura en tu nombre y le vamos a avisar al SAT que vendiste tu carro. Entonces, son cosas que a veces van más allá. Pero recuerden, por ejemplo, ahorita, quien termina su preparatoria o una carrera universitaria para poder entregarle su certificado y darle su validación de estudios, tienen que tener su firma electrónica. ¿Por qué? Por aquello que les decía ahorita antes de irnos a la pausa, ¿no? Que la firma electrónica se va a venir a convertir, se está ya en tiempo presente, convirtiendo en una herramienta para dar fe de ciertos actos que podemos realizar en nuestra vida diaria, como la firma de nuestro título, la compra de una casa, la compra de un vehículo, un contrato entre dos personas. Queremos que tenga cierta validez. Bueno, pues utilizamos esta firma electrónica y con eso le vamos a dar esa validez. Entonces, todo eso se hace en el área de servicios del contribuyente. El SAT también tiene un área de grandes contribuyentes, que es la que ha estado trabajando durante los últimos tres años mucho, que se dejó ir como fiera contra todos los grandes contribuyentes, esos que pagan miles de millones de pesos de impuestos al año y que, pues, bueno, también malamente de repente han sido favorecidos. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis también. A veces, con tal de obtener agua para nuestro molino, los políticos, las autoridades, grupos y demás, mal informan. Y me tocó, era un caso hace algunos años, pero igual aplica ahorita, donde decían que una empresa muy grande de esas nacionales, que inclusive ya venden en otros países, y decían, ahí engañando a la gente, esta empresa vende, vamos a poner un ejemplo, mil millones de pesos al año de ventas y nada más paga el 1% de impuestos. En cambio, tú, asalariado, si recibes 100 mil pesos o 50 mil pesos de ingresos al mes, pagas el 30%. No es justo que esa empresa que vende, y fíjense, aquí está la diferencia, no es lo mismo vender que ganar. A lo mejor esa empresa que vende mil millones de pesos de ventas, de ingresos, pues todavía tiene, paga nóminas, paga seguro social, paga infonavit, paga mercancía, costo de la mercancía, paga rentas, paga servicios, luz, agua, gasolina, transporte, invierte en maquinaria, compra seguros para posibles accidentes, muchos, muchos gastos operativos, y entre más grandes sean las empresas, más grandes son todos esos gastos que tiene que cubrir y prevenirse en algunos casos. Entonces, obviamente, la utilidad, el impuesto no se puede calcular sobre los mil millones de pesos de ingresos. A lo mejor resulta que esa empresa, pues al final de cuentas, tuvo el 10% de utilidad, y me estoy yendo grande, yo creo para lo que ganan estas empresas. Entonces, esos mil millones se convirtieron apenas en 100 millones de pesos, y a lo mejor ese 100% representa el 15, el 10, el 15, el 20% de esos impuestos, o de esa utilidad. Obviamente, bueno, el 30% es lo que debe de estar pagando. Entonces, si ya ese 30% lo comparamos contra los mil millones, pues sí, se convierte en una pizca de nada. Entonces, cuando nos malinforman o nos quieren manipular con los números, nos dicen, ve, no paga nada, apenas paga el 1%, pero no puedes comparar los impuestos contra los ingresos, los tienes que comparar contra la utilidad. Y era lo que pasaba ahorita, o ha estado pasando estos días de muchas empresas, muchas veo en las redes sociales ahora que cada vez es más la campaña del reparto de utilidades, que se quejan, ¿verdad? Es que la empresa no me pagó utilidades, y es que ¿por qué no me pagaron utilidades? Pues porque a veces las empresas están perdiendo. Muchas veces las empresas pierden, y le aseguro que tú nada más no ganaste utilidades, pero el dueño de la empresa está perdiendo a lo mejor su patrimonio, a lo mejor está perdiendo su casa, ya empeñó, sacó tarjetas de créditos, tiene préstamos, etc. O a veces vemos que la empresa está creciendo y decimos, no, mira, esta empresa debe estar ganando mucho porque está creciendo, pero a lo mejor está creciendo porque hubo accionistas, o porque solicitó un préstamo y ese préstamo lo invirtió en comprar maquinaria, en cosas de ese tipo, pero no quiere decir que tenga utilidad. Entonces, como empleados, una de las obligaciones que tenemos, inclusive cuando se hace un reparto de utilidades en la empresa, por ley se debe establecer una comisión mixta, y una comisión mixta es que se nombre un representante del patrón y un representante de los empleados, los dos se les explique, mira, aquí está nuestra declaración, aquí están nuestras ventas, aquí están nuestros gastos, esta fue la utilidad o la pérdida que tuvimos, por lo tanto, a lo mejor hay o no hay utilidades, no, o sea, es una obligación pagar las utilidades cuando existen utilidades, hacer un reparto de utilidades cuando existe, pero si no existen utilidades, no podemos repartir, y todavía me ha tocado ver empresas que los patrones dicen, no, pues es que les voy a dar un bono porque este año no tuvimos utilidades, normalmente me va bien, pero este año me fue mal y pues les quiero dar un bono a los empleados y les dan algo, hay una pizcacha ahí, nada más por buena gente y los empleados hasta los demandan que porque creen que no es lo correcto, entonces te cito allá en la conciliación, en la Secretaría del Trabajo para que me digas por qué me diste tan poquito dinero cuando, oye, ni siquiera hubo utilidades, no te debía haber dado nada y yo de buena gente te di, claro, también hay empresas que no les quieren dar el reparto de utilidades y demás y este es un tema muy amplio porque dicen también y con justa razón, oye, yo ya les pagué un sueldo, ya les pagué comisiones, ya les pagué un aguinaldo, ya les pagué y todavía dices que de la utilidad después de todos los gastos, después de todo, te tengo que dar un 10% de esa utilidad, se me paga el 30% de impuestos y aparte te voy a dar un 10%, quiere decir que el dueño de la empresa únicamente se queda con el 60% de las ganancias, entonces son cosas que a veces la gente que no tiene un negocio o que no ha tenido un negocio pues no alcanza a ver y a percibir que ser empresario como les dije al principio del programa es cargar con una losa en la espalda donde dices, híjole, tengo que pagar el 30% de impuestos más aparte un 10% de utilidades cuando en otros países no existe ese concepto del pago de utilidades, no en todos los países existe, ¿por qué? porque dices, oye, pues yo ya te contraté y ya te pagué un sueldo por lo que hiciste, un sueldo en el que tú estuviste de acuerdo si es mucho, si es poco, lo que sea, o inclusive ya te pagué una comisión sobre las ventas y a veces esa venta me deja una utilidad muy poca y todavía sobre esa utilidad tengo que hacer mis gastos de la empresa y todavía después de esos gastos te tengo que dar otro 10%, híjole, pues a veces la verdad a veces es injusto, claro que a veces hay empleados y empresas que se prestan, me va muy bien y yo quiero compartirlo con mis empleados, yo les doy un bono como eso que les decía ahorita, no, no tuve utilidades pero no importa, a mi mamá hoy viene y yo te doy un bono o los vemos en navidad que les entra el espíritu navideño a los empresarios y les pagan el aguinaldo y luego les dan otro bono y les hacen una fiestota cuando no es una obligación, son agradecimientos muy válidos que se tienen para el personal que labora con nosotros y que yo creo que la mayoría de los empresarios lo hacen con mucho gusto, el problema es que nosotros a veces como seres humanos pues olvidamos las cosas buenas y nos enfocamos en lo malo, no, esta empresa no me dio utilidades, pues no tuvo utilidades, o sea, cómo te va a dar utilidades si no tuvo utilidades, que te reparto las pérdidas también, sería bueno, vamos a pausa y regresamos después. regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias una estación de Radiorama Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de PACEBOL y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo en el dos mil veintidós los indios de Juárez están en la radio oficial Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM y va por Juárez Hoy, Chihuahua es aún más grande y para el gobierno de las buenas decisiones la salud es lo más importante por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz Juntos con un Chihuahua más sano hacemos al estado grande aún más grande Juntos sí podemos Gobierno de Chihuahua ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE Si tú también te cambiaste de casa avísale al INE actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta pero tenemos algo que nos une nuestro INE INE nos une Noticias Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político y deportivo Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Agrada Número 1 En la Frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno pues buenas tardes ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio mi nombre es Guillermo Soria es un gusto estar con ustedes ya en este tercer segmento de la hora que comparto con ustedes cada lunes hoy 4 de julio en la independencia de Estados Unidos estamos pues nosotros trabajando nosotros no nos toca celebrar este día algunos de nuestros vecinos y aquí ciudadanos internacionales que tenemos en Juárez bueno pues si descansan nos celebran también que padre que bueno que lo hacen nosotros bueno pues vamos a continuar trabajando aquí como cada lunes y pues hoy estamos trabajando de que coincide con el día de la independencia de Estados Unidos pues el aniversario del SAT el aniversario del SAT que es el el sistema administración tributaria quien es la forma en que en que el gobierno recauda sus impuestos ¿no? el servicio de administración tributaria es quien se encarga de recaudar los impuestos como les platicaba ahorita se divide en varias áreas y una de esas áreas o departamentos si le quieren llamar así que no se conocen como áreas bueno pues está la de servicios al contribuyente y ahorita les platicaba pues que muchos de esos servicios es darnos de alta en el SAT darnos de alta en el SAT darnos una constancia ir y hacer algún cambio en nuestra situación fiscal como como contribuyentes como ciudadanos que somos recuerden hay dos cosas seguras en este mundo la muerte y pagar impuestos entonces bueno pues ellos son los que se encargan de revisar que estemos pagando los impuestos y el área de servicio al contribuyente pues es la que se encarga de que estemos bien registrados nuestros datos estén correctos estemos localizados tengamos una firma electrónica vigente y demás y pues es un área que nos ha dado muchos dolores de cabeza en los últimos meses no por porque el personal no quiera yo creo que yo sí tengo que hacer un reconocimiento al personal que labora en el SAT en el área de servicios al contribuyente porque a pesar de la pandemia que estuvieron trabajando a medias o sea ellos no paran tienen filas todos los días de atender gente yo donde donde podría poner a la mejor una observación es bueno la infraestructura que tienen quizás les falta más personal no quizás les falta más personal para una ciudad por ejemplo como Juárez de millón y medio de habitantes en donde prácticamente tres cuartas partes de estos habitantes debemos de estar registrados en el SAT muchos vienen de fuera y quieren hacer un cambio para radicar en esta ciudad entonces yo creo que sí toda el área que tiene el SAT aquí en Juárez debería de estar enfocada a eso yo les comentaba por ahí en alguna ocasión todos los que tenemos un negocio sabemos que lo más importante del negocio es atender a nuestro cliente acuérdense que está la frase de que el cliente siempre tiene la razón yo diría bueno no siempre pero a ese le tenemos que dar por su lado ya luego lo platicaremos pero lo mismo pasa con el SAT para el SAT nosotros somos sus clientes el contribuyente es su cliente entonces como es posible que yo me quiero registrar para pagar mis impuestos como su cliente que soy cliente cautivo por cierto y resulta que no hay citas precisamente ayer todavía me registré en una página que te están avisando cuando hay citas hay hasta grupos en las redes sociales que están compartiendo hay citas acá en Guadalajara hay citas en Chihuahua apúntense ahorita etcétera etcétera o desgraciadamente también hay quienes están haciendo negocio con eso y ahí descaradamente te venden yo te transmito una cita económica no me la pagas hasta que no la tengas entonces pero eso yo siento que no es culpa de los empleados como les decía ahorita yo sí les agradezco a los empleados cuando he ido me han tratado muy bien rara a la vez hay de repente alguno que está molesto que no está de ganas o que el contribuyente que va tiene dudas y le pregunta y así como que de mala gana te contesta o te da la información muy básica y recuerden a nosotros al ciudadano común y corriente nadie le explicó que es el SAT nadie le explicó cómo pagar impuestos nadie le explicó cómo funciona una firma electrónica que tienes una clave que la traes en una memoria en un archivo o sea eso no te lo explica nadie entonces llegan con miedo primero porque saben que es la autoridad llega el contribuyente con miedo con desconocimiento con muchas dudas y lo que queremos es que nos traten bien la mayoría de las veces yo tengo que reconocer que el trato es muy bueno el problema es eso la saturación por falta de infraestructura pero esto viene desde el nivel federal que la pandemia lo saturó pero no nada más le voy a echar la culpa a la pandemia tenemos que reconocer que en el peor momento decidieron modificar las reglamentos las reglas de la jugada y poner requisitos para los cuales tenemos que estar imagínense en el peor momento de una pandemia donde no hay personal donde no podemos ir a acudir les dicen todos los mayores de 18 años tienen que tener una firma electrónica tienen que estar registrados en el SAT bueno luego van a decir no tienen que tener la firma electrónica pero tienen que estar registrados en el SAT yo les diría de qué me sirve estar registrado en el SAT si no tengo una firma electrónica si dan por ejemplo dieron una prórroga para los del régimen simplificado y de confianza tienen todo este año para tramitar su firma electrónica si no la tienen que es lo que pasa que ahora si quieres pagar por ejemplo tus impuestos en algunos casos necesitas esa firma electrónica para pagar tus impuestos entonces si quieres sacar folios para facturar pues necesitas tu firma electrónica para tramitar los sellos para facturar o facturar con la firma electrónica entonces pues la firma electrónica es algo básico que tenemos que hacer y los servicios al contribuyente se encarga de hacerla yo les diría un poco más de sensibilidad el personal que está ahí está muy bien pero a los jefes que transmitan a sus superiores que aquí en Juárez necesitamos más infraestructura las cámaras se han puesto a sus órdenes para decirles aquí en la cámara instala un módulo para estar atendiendo la firma electrónica como lo han hecho lo pueden hacer la infraestructura las condiciones técnicas se tienen para hacerlo el problema es que bueno sabemos les falta personal dicen yo es que yo para sacar tengo que justificar es como los módulos de las licencias o sea entre más módulos haya para sacar las licencias pues más gente va a tramitar la licencia entre más módulos haya para darte de alta en el SAT yo creo que más gente va a pagar sus impuestos tenemos otra área que es la de grandes contribuyentes ya se las mencioné ahorita que les platicaba que de repente nos manipulan con esa información quienes quieren hay un área de comercio exterior hay un área de tecnología informática que se encarga pues de precisamente la infraestructura tecnológica del SAT este desgraciadamente en los últimos meses en los últimos dos años hemos visto que se cae la página que está muy lenta que hay inconsistencias les voy a decir un secreto yo en lo personal yo tengo una declaración atorada en la página del SAT literalmente atorada en la página del SAT es decir el SAT no me la reconoce como presentada sin embargo la quiero presentar otra vez y me dice que no puedo porque la declaración está en proceso así ha durado varios meses ya estoy acudiendo con las autoridades para que me ayuden a liberarla sin embargo no se ha podido o sea es increíble verdad que tenga esa situación pero pues así es Casa Herrero como dicen yo estoy batallando con el SAT y esos son problemas tecnológicos acuérdense que la tecnología no tiene honor las computadoras no tienen honor cuando quieren fallan y les vale gorro en qué momento y acuérdense la ley de Murphy cuando más surge cuando más se necesita ahí va a haber una falla verdad entonces pues ese es uno de los problemas tenemos tienen un área de recursos servicios que se encarga para tener que tengan ellos todas las condiciones para poder trabajar entonces pues bueno pues felicitamos al SAT hay que hacerlo es un área que a pesar de tener 25 años es eficiente en su recaudación yo me acuerdo cuando empecé esto nosotros empezamos hace 26 años un año antes de que entraba en funcionamientos el SAT a trabajar en la parte de los impuestos a mí me tocó en lo personal darme de alta por aquí de hecho era aquí en la Vicente Herrero creo era por esta zona donde estaba acá de este lado en las oficinas del SAT ahí fue donde yo me inscribí por primera vez después se cambiaron a la Simona Barba ahí duraron muchos años en lo que era una maquiladora que adaptaron para como área y después bueno pues ya construyeron sus propias instalaciones entonces ha mejorado mucho el SAT definitivamente me acuerdo en ese tiempo íbamos y decíamos llévate esta alta nos formábamos ya sabíamos que nos íbamos a las 8 o 9 de la mañana y una hora dos horas nos formábamos ahí y hacíamos todos los trámites pero los hacíamos entonces esa era una aunque ustedes no lo crean pues si eran en papel tenías que hacer muchas horas ahí de fila ahorita haces una cita y llegas el problema es que no hay citas entonces pues tienen sus pros y sus contras y como les dije yo creo que sus contras no son por el personal definitivamente son porque pues las autoridades no destinan los recursos suficientes y yo yo insistiría en eso si es el área en donde yo voy a atender a mis clientes pues oye por lo menos hazme fácil ese trabajo facilítame el inscribirme dame todas las opciones 24 horas al día 7 días por la semana que yo me pueda inscribir y la autoridad me va a decir si lo puedes hacer ahí está la aplicación en la página del SAT bueno pero pues también no funciona a veces o no es justo que las aplicaciones del SAT funcionen en la madrugada y ahí ves a los comentarios de los contadores y demás dicen no métete a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana y a esa hora si encuentras oye pues si no soy velador soy contador yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde porque me tengo que andar metiendo a las 2 de la mañana que es la hora en que la página del SAT no está saturada y puedo trabajar pues yo creo que pues ahí tiene falta infraestructura pero bueno en fin hay que felicitar a nuestros gobiernos anteriores que tuvieron la iniciativa de modernizar los servicios de administración tributaria los servicios del cobro de los impuestos si dio un paso grande México hay muchas cosas por hacer ojalá le sigan destinando mayores recursos ojalá que ahora en la ceremonia que hubo de parte de la presidencia les haya dado más recursos al servicio de administración tributaria para que puedan ser más eficientes la otra vez leía algunas estadísticas que decían pues es que ahora hemos sido más productivos porque por cada peso recaudado gastamos menos pesos o menos centavos por decirlo de alguna manera no me acuerdo les diría mentira se doy ahorita la cantidad pero yo digo que hay que no se trata nada más gastar menos centavos por gastar menos centavos hay que hacerlo eficientemente o a lo mejor debes de seguir gastando los mismos centavos porque son necesarios pero debes de recaudar más porque si que padre ser aumentar tu productividad disminuyendo los costos en lugar de aumentar tu productividad aumentando los ingresos que sería lo correcto entonces pues bueno vamos a la siguiente pausa y vamos a tratar de unas unos tips fiscales que no quiero irme este día sin dárselos regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos am con solo negocios radio son las cuatro con cuarenta y tres minutos en esta temporada de calor cuida de ti y tu familia evita exponerte por mucho tiempo al sol protégete con ropa ligera de color claro usa manga larga gorra o sombrilla mantente hidratado refrigera alimentos de fácil descomposición no esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a niños o mascotas dentro evita golpes de calor mantén especial cuidado en niñas niños y adolescentes adultos mayores mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica en caso de emergencia llama al novecientos once gobierno del estado en crítico de méxico estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos además veinticuatro días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio gimnasio cafetería transporte eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en valle del cedro mil quinientos cincuenta y uno parque industrial intermex atrás de es mar y walmar las torres búsquenos en facebook como contratación crítico te esperamos en el béisbol los indios de juárez están en radio mexicana nuestras noticias en el mil trescientos am hola te saluda miguel rodríguez segunda base y te invito para que sigas toda la temporada de indios de juárez a través de radio mexicana nuestras noticias en el mil trescientos am y va por juárez sigue todos los juegos de los indios de juárez en la temporada dos mil veintidós en radio mexicana nuestras noticias en el mil trescientos am les habla jazmini barra trejo reportera y conductora de noticias para mi la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo nn nuestras noticias de la tarde de lunes a viernes a las cinco de la tarde a través de radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am la radio hablada número uno en la frontera continuamos en solo negocios radio pues listo ya estamos nuevamente gracias por seguir escuchándome a través del mil trescientos am radio mexicana también de las redes sociales quienes me están escuchando a través de las páginas del facebook este principalmente de solo negocios radio y de con afi de solo negocios de mil trescientos am les estaba platicando y bueno creo que ya ya fue suficiente lo que platicamos como cultura general que debemos de tener todos los emprendedores desde el principio del programa cómo funciona el servicio de administración tributaria que es el encargado de cobrar de nuestros impuestos y en el que todos 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 los mayores de edad tenemos que pisarlo para ir a registrarnos todos desde dieciocho años cero días hasta ciento ocho años si quieren ustedes o la edad que tengas necesitas estar registrado en el SAT así que vayan vayanse haciendo la idea de que a lo mejor a registro civil no fuiste porque ya los hospitales te ayudan a registrar tu acta de nacimiento y luego la tramitas por un cajero por internet pero al SAT si vas a tener que ir si como les dije ahorita los impuestos se pagan a través de este del servicio de administración tributaria es el encargado de cobrar y a propósito pues una de sus áreas es el encargado de estarnos auditando de estarnos revisando y que ha sucedido ahora con los comprobantes electrónicos el comprobante fiscal digital por internet este el CFDI como lo conocemos la factura electrónica como le decimos pero acuérdense que es un comprobante fiscal digital por internet CFDI bueno pues resulta que esos CFDIs le dan toda la información son bien chismosos con el SAT le dicen a quien le vendimos que le vendimos a que precio se lo dimos cuantas piezas le vendimos si no la pagó si no nos las ha pagado si no los pagó en abonos en cuantos abonos nos lo pagó que día nos lo pagó como nos lo pagó o sea son bien chismosos entonces con eso el SAT obviamente no se necesita de mucha inteligencia más que un buen sistema este de análisis de analíticas como les dicen que revise esa información haga ciertos cruces y bueno prácticamente en automático pues el SAT nos puede mandar una invitación o un requerimiento diciendo oye pues resulta que lo que tú me estás declarando de manera este personal este formal espontánea no coincide con lo que yo tengo y por ahí una vez una persona hizo este chiste verdad el SAT ahora con toda esta información que tiene es como la esposa que te sabe sabe que te fuiste de party en la noche con tus amigos y que por eso no has llegado sabe dónde andas porque pues ya sabe cómo son las mujeres tienen ese sexto sentido y te está esperando en la casa y tú llegas todavía oliendo a borracho con desfajado y hasta con lipstick en la camisa y todavía te pregunta la esposa de dónde vienes y luego tú le o sea no es que no sepa es obvio de dónde vienes el problema es que quiere que tú le digas de dónde vienes ella ya tiene la información lo que necesita es que quiere que de tu propia voz salga de dónde vienes que tú aceptes de dónde vienes así es el SAT con nosotros el SAT ya sabe a quién le vendimos cuánto le vendimos quién nos pagó quién no nos pagó etcétera 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 y lo que busca con las declaraciones con los pagos provisionales es que nosotros se lo volvamos a decir al SAT y entonces ahora qué está haciendo el SAT pues está comparando lo que nosotros le decimos contra la información que él tiene está haciendo esas compulsas le llaman o cruces de información donde revisa lo que le estamos diciendo contra lo que él tiene dice oye no me cuadra la información no me checa lo que yo tengo y también tenemos que ser este cómo podremos reconocer o el SAT tendría que reconocer que muchas veces no está haciendo bien su tarea que a veces te requiere cosas demasiado obvias por ejemplo dice oye resulta que tus ingresos de estos meses no coinciden contra las facturas que hiciste mira tú me cobraste vamos a ponerlo más fácil lo que cobraste no coincide con lo que yo tengo aquí pero resulta que lo que cobraste en un mes me declaraste 10 mil pesos de menos y en el otro mes me declaraste 10 mil pesos de más pues ahí están están declarados si este no es tan obvio o sea más bien es muy obvio no es que no te lo quiera pagar a lo mejor el cheque no entró ese día o a quien le pagué dijo que le pagué ese día porque se le hizo fácil hacer una factura de contado y resulta que en realidad el cheque se cobró hasta las 24 horas después entonces yo te lo declaro con 24 horas de diferencias y resulta que esas 24 horas pues son el siguiente mes entonces que es lo que sucede que no nos cuadra la información entonces fíjense que interesante el SAT te manda unas invitaciones en donde te pone de los últimos 4 o 5 años mes con mes lo que cobraste lo que pagaste de IVA lo que declaraste lo que retuviste de sueldos y salarios pero pues como podemos decirlo astutamente únicamente te pone donde tiene un saldo negativo a su favor y cuando en el siguiente mes está el saldo positivo o a favor del contribuyente no lo pone entonces te habla y te dice oye pues aquí resulta que no me cuadra el IVA que declaraste en 6 meses del año oye y los otros 6 meses ah es que los otros 6 meses están a tu favor entonces a veces híjole a veces es más lo que gasta el mismo SAT o la autoridad en cobrarte en hacerte una revisión para que al final de cuentas oye pues no te lo pagué en enero y te lo pagué en febrero si somos bien estrictos obviamente se debió haber pagado en enero y por lo tanto me te de si yo te lo pago hasta febrero pues hay un recargo y te tengo que pagar ese recargo pero también a veces son cantidades de insignificativas que el recargo ni siquiera alcanza a redondearse a un peso y te lo están requiriendo te están invitando a que lo lo pagues entonces ahí si es muy muy triste o muy como les diré desilusionante desgastante desmotivante que la autoridad esté haciendo ese tipo de invitaciones que lo único que hacen es que pues nos asustan y si tú ya ves todo tu ejercicio dices oye pues estoy declarándote todo pero a veces no la operación diaria los depósitos los ingresos entonces yo veo eso de que ahora parte del dueño del emprendedor del administrador de la empresa tiene que estar muy pendiente y dedicar mucho tiempo o sea el costo que le implica para las empresas cumplir con las obligaciones fiscales las horas sombre los recursos materiales que se invierten es muy alto es mucho más alto que en otros países pero la autoridad pues como no lo gastan pues a veces no les interesa al final de cuentas ese costo pues lo carga el contribuyente y eso nos quita productividad nos quita rentabilidad en nuestras empresas porque tenemos que estar peleándonos con que si el comprobante que si la factura que si la licencia del sistema funcionó que si la página del SAT está caída que si el portal de o sea es frustrante yo creo que tenemos que hacerlo como en muchos países donde puedes hacerlo de esa manera pero también lo puedes hacer de la manera tradicional que es con lápiz y papel calcular tus impuestos y pagarlos en Estados Unidos yo le puedo llevar a mi contador mi estado de cuenta de la tarjeta o los tickets de los gastos que hice y con eso me hace deducible mis gastos y aquí no tenemos que hacer la factura electrónica y demás entonces todo ese costo es muy fuerte otra cuestión que quiero que antes de irnos es ojo por favor con las transferencias electrónicas las transferencias bancarias entre cuentas hoy precisamente hablaba con uno de mis contadores y les platicaba es que esa es su cuenta personal me decía él ojo no existen las cuentas personales para el SAT podrán existir para alguien que tiene un negocio una cuenta que sea la de uso de la empresa y otra cuenta que es la de uso de gastos personales pero las dos cuentas son fiscales las dos cuentas son fiscalizables las dos cuentas te las va a revisar el SAT no creas que porque esta no le dije al del banco que tengo un negocio sino fui y saqué una cuenta y le dije es de ahorros nada más quiero una tarjeta de débito y me fui a otro banco y en el otro banco le dije esta es para mi negocio quiero chequera banca electrónica y demás y entonces ya nos vamos muy tranquilos decimos no tengo dos cuentas pero esta no sabe el SAT porque yo no le dije al banco que era para negocio le dije que era para mí estamos totalmente equivocados todo el SAT cada depósito cada movimiento bancario le llega un CFDI al SAT y lo conoce entonces todas las cuentas son fiscalizables tenemos que tener mucho cuidado hay un de hecho el SAT ya hizo una aclaración este que efectivamente las transferencias entre cuentas no son ingresos o sea si tú te transfieres de la cuenta a la cuenta B no es un ingreso siempre y cuando me compruebes que lo transferiste de la cuenta a la cuenta B entonces y cómo me lo vas a comprobar dice el SAT ah pues tienes que guardar tu estado de cuenta bancario tu depósito o tu transferencia este tienes que tener la documentación que diga que las dos cuentas son tuyas o sea es algo a mí se me hace absolutamente ilógico o sea nosotros podemos checar esta cuenta pertenece a Guillermo Soria y esta cuenta pertenece a Guillermo Soria y en el mismo estado de cuenta bancario dice de qué cuenta salió el dinero pero bueno el SAT te pide que tienes que guardar toda esa documentación para que no te aparezca dinero que no puedas justificar de dónde salió ok es válido entonces ojo mucho ojo se están a veces traspasando y traspasando qué es lo que puede suceder pues que el SAT te va a pedir cuentas decir oye por qué traes tantos depósitos en esta cuenta y no me los estás reportando ah pues sabes que estoy invirtiendo en mi negocio y lo estoy sacando de mi cuenta de ahorros entonces que cuál es cuál es el objetivo de esto que el SAT diga ah y esa cuenta de ahorros de dónde salió el dinero de la cuenta de ahorros y ahí le tendrás que justificar de dónde entró ese dinero ¿sí? entonces a lo mejor lo que busca el SAT no es precisamente cobrarte dinero cobrarte impuestos por las transferencias lo que busca es que justifiques de dónde salió el dinero que transferiste de una cuenta a otra entonces hagan de cuenta que lo que está haciendo es rastrear tus recursos de un lado a otro yo tengo clientes que por ejemplo al final del mes dicen ok voy a pagar tanto de impuestos me sobraron 50 mil pesos que es la utilidad del mes lo transfiero a mi cuenta personal ok se vale perfectamente pero a veces el negocio necesita recursos y dicen ah pues ahora de mi cuenta personal se lo voy a transferir al negocio y me voy a hacer un autopréstamo pues no para el SAT no es un autopréstamo es tu mismo dinero lo único que me tienes que justificar es que la cuenta de donde sacaste ahora el dinero pues como poco a poco se fue esa alcancía como se fue llenando ¿no? como le fuiste depositando porque eso te lo va a poder pedir oye ¿cómo es que tienes 500 mil pesos en esa cuenta si tú vendes 100 mil pesos al mes? bueno pues a lo mejor son mis ahorros de los últimos 5 años y es válido entonces el SAT te lo puede pedir te puede decir a ver dame todos los estados de cuenta de esta cuenta que no tienes registrada en tu contabilidad ese es el peligro de estarse haciendo transferencias entre cuentas no es que me va a cobrar es como como lo que decía ¿no? del es que deposita las ventas que se hacen ahora por redes sociales y todo deposita dice dime que me pone ahí un concepto y que con ese concepto no me van a cobrar impuestos nanay si tú tienes un depósito que es un ingreso por lo que sea eres sujeto de impuestos la única forma de que ese depósito no sea sujeto de impuestos pues es que te lo haya transferido por pensión alimenticia a tus papás entre esposos o de hijos a papás ahí no hay un impuesto pero si cualquier otra persona te deposita y se incrementa tu patrimonio vas a tener un ingreso y por lo tanto vas a tener un impuesto que pagar y pues bueno pues ya con esto nos despedimos en este día que es el aniversario del SAT este como les dije ahorita todos tenemos que pagar impuestos todos tenemos que pisar en algún momento las oficinas las instalaciones del SAT para obtener nuestra firma darnos de alta y registrarnos y pues hay que estar pendientes de que todo esto esté esté bien esa constancia de situación fiscal es importante que la conozcamos todos que la identifiquemos perfectamente que revisemos nuestras obligaciones fiscales y después no nos llevemos ninguna sorpresa y pues para mí es un gusto haber estado con ustedes en este día en este 4 de julio se está poniendo un poquito nublado un poquito feo el día esperemos que que se baje ahora sí que el calor como dicen verdad y por mí pues es un gusto transmitir con ustedes nos vemos la próxima semana y recuerden esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx